Continuamos con la mesa sobre la obra fantástica de Ignacio Padilla. Es justo y necesario decir que además de su obra escrita, su legado está conformado por un grupo de amigos, algunos de ellos integrantes del grupo literario conocido como Generación del Crack, conformado por Jorge Volpi, Eloy Urroz, Pedro Ángel Palau y Ricardo Chávez Castañeda, a quien desde aquí le mandamos un fuerte y cariñoso abrazo. Antes de dar inicio con las participaciones de la doctora Rosa Beltrán, la doctora Adriana Díaz Enciso y la doctora Ana García Bergua, veremos un breve video con un testimonio del doctor Jorge Volpi, actual coordinador de difusión cultural y uno de los amigos más cercanos de Nacho. En el marco de este segundo coloquio internacional de literatura fantástica, queremos rendirle un homenaje a Ignacio Padilla, ya que estuvo muy cerca de esta institución y de esta actividad en otros momentos. Ignacio Padilla no solo fue uno de mis grandes amigos en la vida, sino también uno de los escritores más relevantes de esta segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Ignacio Padilla cultivó prácticamente todos los géneros literarios, con excepción de la poesía, pero siempre su mayor pasión estuvo en los textos breves, en los cuentos y en los relatos. Y dentro de los muchos cuentos y relatos que escribió, la gran, la inmensa mayoría, pertenecen a ese género que podríamos llamar literatura fantástica, con el que Ignacio se mantuvo siempre cerca y fue un apasionado lector y un apasionado escritor de literatura fantástica. Literatura fantástica que a veces oscilaba hacia el mundo de la ciencia ficción, a veces hacia los cuentos de hadas, a veces hacia ese territorio de la imaginación, que yo creo que siempre fue uno de los rasgos distintivos de la escritura de Nacho, de Ignacio, junto con ese estilo absolutamente personal e inconfundible. Creo que era necesario que en el marco de este coloquio tuviéramos este espacio para que algunos de sus amigos y de sus lectores volviesen a recordar aquí la gran pasión de Nacho como lector y escritor por la literatura fantástica. Después de haberla publicado, después de haberla publicado y de haber reflexionado mucho sobre ella, descubrí que la imagen inicial, que son dos hombres que juegan al ajedrez en un tren, viene de una anécdota que me contó mi padre sobre mi abuelo. Y se lo dije hace poco, le dije, ¿sabes de dónde viene Anfitrión? De aquella historia que me contaste de cuando mi abuelo era muy joven y venía de Zamora a la Ciudad de México y con el poco dinero que llevaba pensaba instalarse en la ciudad, pero apareció en el vagón un caballero, un hombre muy distinguido, que lo invitó a jugar a las cartas, no al ajedrez. Le ganó todo su dinero a mi abuelo y al final el hombre cuando llega a la Ciudad de México se levanta y dice, le voy a dar un consejo joven, nunca juegue a las cartas con un extraño. Creemos que Nacho estaría muy contento hoy en este espacio que conjuga algunas de las cosas más importantes en su vida, la literatura fantástica, sus lectores y amigos entrañables que no lo dejarán de pensar. Y bueno, pues ahora sí, Roberto, te doy la palabra. Gracias, querida Emelda. Otra vez, buenas tardes a todos. Voy a presentar a las personas que tengo el honor de acompañar en esta ocasión. Posteriormente voy a leer un poquito, un pedacito de un texto que preparó Vicente para el momento, que no va a estar con nosotros por las razones que ya comentamos. A mi diestra tengo que presentar a Rosa Beltrán. Rosa Beltrán es novelista, cuantista, ensayista, traductora, fundadora de varias colecciones literarias. Es autora de las novelas La Corte de los Ilusos, que es Premio Planeta 1995, y que en 2015 celebra sus 20 años con una edición conmemorativa, El Paraíso que Fuimos, Alta Infidelidad, Efectos Secundarios y El Cuerpo Expuesto. De los volúmenes de Cuentos, Optimistas y Amores que Matan, y de los libros de ensayos Mantis, Sentido y Verdad de la Cultura Literaria Postmoderna y América sin Americanismos, ha sido traducida al inglés, al francés, al italiano, holandés y esloveno, y sus cuentos aparecen en numerosas antologías de distintos países. Sus crónicas aparecen en la revista de la UNAM, en Laberinto, y en la revista Gatopardo. Es directora de literatura de la UNAM y es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Tiene una página electrónica, www.rosabeltrán.net, y su Twitter es arroba rosabeltrán a. Gracias, querida Rosa. Luego presento, a mi lado izquierdo, Adriana Díaz Enciso. Adriana es poeta, narradora, traductora, ha publicado las novelas La Sed, Puente del Cielo y Odio, los libros de relatos, cuentos de fantasmas y otras mentiras, y Con tu corazón y otros cuentos, y seis libros de poesía, Pronunciación de deseo, Sombra abierta, Hacia la luz, Estaciones, Una rosa y Nieve y Agua. Nieve y Agua. Es también autora de la novela aún inédita, Ciudad Doliente, de Dios, inspirada en los poemas proféticos de William Blake. En 2015 publicó la antología de cuento británico contemporáneo, Sombra del árbol y de la noche, y la de poesía británica contemporánea, Debajo de la hierba, arriba la bóveda del cielo, que cumplió y tradujo comisionadas para la fil del Zócalo, en el marco del año dual México-Reino Unido 2015. Es una anglófila y redente. Fue letrista del grupo de rock Santa Sabina, y ha escrito libretos para teatro, ópera y televisión. Fue secretaria de la Blake Society de Londres, y formó parte de la dirección del proyecto para convertir la casa de William Blake en Femham en un centro de creadores. Da clases de traducción y literatura en el Instituto Cervantes de Londres, y es miembro del consejo directivo de la revista Modern Poetry in Translation. Y finalmente, aunque no al final, Ana García Bergua, es narradora mexicana, fue galardonada en el año 2013 con el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela La Bomba de San José. Realizó estudios de letras francesas y escenografía teatral en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado traducciones del francés y el inglés y obras de novela y cuento, así como crónicas y reseñas de medios diversos, especialmente su columna, y ahora paso a retirarme en la jornada semanal. Yo a ella les quiero reiterar mi profundo, profundo agradecimiento, porque son personas que conocieron muy bien no solamente a Ignacio por lo que respecta a su obra, sino a él como persona. Y por esta razón quisiera ceder la palabra a Rosa Beltrán para que nos platique un poco de sus vínculos, de la forma en que conoció a Ignacio. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias, Roberto. Gracias a ti. Gracias. 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 Complicidad literaria Gracias. 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 Esa carretera. Esa carretera, ese trayecto lo hacía escuchando a través de los CDs la obra de Cervantes, en particular El Quijote. Así que conocía hasta la minucia cada uno de sus recovecos, tanto en términos temáticos como estilísticos. Era especialista en monstruos, tanto en construirlos literariamente como en analizarlos. Dio infinidad de conferencias sobre ese tema. Pero además, como dice Jorge Volpi, era un gran cuentista. También tiene varias novelas. Yo recuerdo, por ejemplo, La Gruta del Toscano y desde luego Anfitrión, la novela que lo lanzó a la fama. Pero los cuentos fantásticos de Nacho son muy especiales. Esa es una literatura que yo les recomiendo mucho porque llega a construir imposibilidades, no solamente formales, es decir, lingüísticas, sino también de experiencia. Encuentra los opuestos de una manera casi mágica, casi natural, los opuestos irreconciliables y son, pues, francamente desopilantes, francamente fuera de lo que hemos leído, pero además con un lenguaje muy decantado. Bueno, sin más, entonces me lanzo a esto. Casi no hay obra del género fantástico donde no participe el monstruo. Yo diría que lo fantástico es el monstruo. Lo impensable, lo imposible, lo que no pertenece a un orden convencional. El mundo de la presencia insólita, de lo raro que nunca deja de ser raro, como diría Todorov. De lo que no se puede racionalizar, pero que está ahí. El pasado que irrumpe en el presente. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. El hombre que, después de una noche de sueños intranquilos, amanece convertido en cucaracha y no piensa más que en ir al trabajo. En resumidas cuentas, la irrupción de lo otro. Y claro que da miedo y causa fascinación. Y nos ayuda a pensar en nuestros propios límites y los de nuestra percepción. Esa reina displicente y un poco miope que solo admite la lógica como única explicación. La lógica y dentro de ésta, ocultas o disfrazadas, sus hermanastras. La gramática, la retórica y la verdad científica. Como si el mundo solo pudiera explicarse de esa manera. Lo fantástico, en cambio, es por definición lo subversivo. Es revolucionario. Porque nos obliga a entender y entendernos desde otra lógica. A Nacho Padilla le gustaba pensar en la lógica de lo imposible. Tenía un catálogo de monstruos imposibles. Entre más imposibilidad había en ellos, más fascinantes le resultaban. Necesitaba creer en tales criaturas. Porque lo fantástico implica una necesidad. Y por eso, quien vive con lo fantástico a cuestas, tiende a ver al monstruo sin saberlo. Tiende a la monstruificación. He dicho en otras ocasiones que conocí a Nacho por la beca de jóvenes creadores del FONCA. Recuerdo aquella reunión de becarios que llegaríamos a ser amigos, en la que estábamos Nacho, Luis Ignacio Helguera, Adriana Díaz Enciso, Adriana García y yo. Entre el grupo de becarios se hallaba Cecilia Cune, una escritora a quien no conocíamos y con quien no habíamos tenido la oportunidad de conversar. Una autora no muy distinta de los demás, de quien Nacho, sin embargo, nos dijo que le llamaba la atención por rara. La verdad, los demás no notamos la rareza. ¿Qué es lo que te parece raro de ella? Le preguntamos. En realidad, lo que me interesa de ella es su apellido, nos dijo. Me estoy imaginando cómo sería si fuera congruente con su apellido. No, pienso usarlo para una novela. A partir de la observación de la rareza marcada por Nacho, empezaron a suceder cosas extrañas. Vimos a la compañera sesionando tan tranquila en camisón, según nos hizo notar Nacho, perfectamente sentada junto a Silvia Molina. Después la escuchamos leer algo que al mismo tiempo que ella iba leyendo íbamos olvidando, como todo lo que sucedió aquel día. Y al terminar la vimos levitar e irse para no volver jamás. Nunca más supimos de ella. Hasta que la encontramos convertida en villano nazi en una novela de Nacho Padilla y hace un mes, de forma simultánea, por lo menos en mi caso, vuelta autora en la revista de la universidad de este número. Aunque Ana dice que la vio un poquito antes, ¿no? Pero en aquel momento de la beca al que me he referido, entendí dos cosas sobre lo fantástico, gracias a esta anécdota. Una, que la realidad es de por sí perturbadora, pero que podemos no notarlo. Por ejemplo, el hecho de que una mexicana se apellide Cune y enseguida adquiera esa facultad de cuneidad, dependió de que gracias a Nacho nos percatáramos de ello. Y dos, que para descubrir lo fantástico, hay que ver la realidad desde una perspectiva distinta y que esa óptica implica un método. Lo fantástico no es algo que debamos dar por sentado. Hallar lo fantástico es un privilegio, es una facultad que perdemos al rebasar cierta edad, al llegar a eso que se llama la edad de la razón. En las niñas creo que es más o menos a los siete años, cuando llega la edad del pudor. Porque el pudor es una forma de cuidarnos, no sólo de los monstruos, y no solamente de no mostrarnos, sino de no ser vistos por los demás de cierta manera, sino también es una forma de no ver a los demás de esas otras maneras. Porque la mente nos protege de la realidad. Pero basta con aumentar la lente o afinar los sentidos, que es otra forma de decir, basta con dejar de darnos las explicaciones que nos damos para descubrir ese resquicio por el que se instala lo inquietante. ¿Cuándo nació en ti lo inquietante? Me preguntó Nacho. ¿Cuándo nació lo inquietante en Ana? Con ese espíritu metafísico con el que uno pregunta cualquier cosa cuando piensa que le sirve para su escritura. Ana diría, imagino, que ella todo el tiempo vive asediada por lo inquietante. No sé. Bueno, hoy particularmente sí. Yo me puse a pensar. En aquella ocasión le dije a Nacho que honradamente no, a mí no me pasaba. Pero habrás vivido algo inquietante, Rose. Me dijo. Bueno, sí, hacía algún tiempo, allá en la infancia, un día había tenido un atisbo de algo raro. Tenía como siete años y descubrí que mi madre guardaba una pistola cargada debajo de su ropa interior. Ahora no me preocupa, le dije a Nacho entonces. Se ha vuelto parte del mobiliario de la casa, como tantas cosas. Pero aquel entonces, en aquel entonces de la infancia, recuerdo que al ver la pistola y después a su dueña en la cocina, pensé, yo a esta señora la veo como mi mamá, pero qué tal si es más bien como Frankenstein. Ahí está, dijo Nacho. Lo que tú no sabes es que esa que imaginaste es tu mamá. No haré psicología dominguera. Lo que me importa destacar aquí es que en esa conversación me di cuenta de que esa otra forma de ver cuestionaba lo que es aceptable desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista moral. Lo anormal se vino a instalar en el sitio que correspondía a la madre sufrida y abnegada, porque la madre, el concepto madre, siempre está en un cajoncito, en un nicho. Entonces, una vino a sustituir a la otra, una mucho más interesante, por supuesto, y Nacho me había invitado a verlo. Una cosa que siempre sostuvo fue que había que darle nombre a los miedos a fin de exorcizarlos. No siempre se puede. A veces lo fantástico permanece como lo inexplicable y lo raro se resiste a ser nombrado de esa otra forma y eso es lo fascinante en la literatura y en la vida. Porque a esto que nos pasó podríamos llamarle coincidencia. Adriana vive en Londres. Adriana tiene muchísimos años de estar en Londres y hoy está aquí, por ejemplo. Algunos pasajes de Dostoyevsky, la obra de Mary Shelley, H.P. Lovecraft, Eta Hoffman, Henry James, Stevenson, Kafka, Borges, Amparo Dávila, la Inés Arredondo de la Tsunamita, por citar solo algunos, vacían lo real de su significado convencional y nos obligan a pensar en nuestros miedos y nuestros deseos ocultos, pero también a llenar lo que ha estado vacío y que no ocupa ningún sitio. Frankenstein y el último, The Last, de Mary Shelley, los dos libros, reflejan el deseo por algo otro, distinto de lo real, sin buscar soluciones metafóricas, psicoanalíticas o trascendentalistas. Hablan de nuestra antípoda, de nuestro otro contradictorio y doliente. En Frankenstein, el monstruo no tiene nombre, es anónimo. Su identidad solo se presenta como el otro de Víctor Frankenstein, su reflejo. No es gratuito que llamemos al monstruo Frankenstein, como hacía yo misma de niña. El monstruo, según las palabras del doctor Frankenstein, es mi propio vampiro, mi propio espíritu liberado de su tumba y forzado a destruir todo lo que fuera querido por mí. Pero con todo, y sostener que lo fantástico está alrededor nuestro, en lo cotidiano, y que Nacho, entre otros autores, nos enseñó a verlo, sé que a veces es la literatura la que produce monstruos y no la que los nombra, los detecta y los interpreta. Alberto Chimal, que no pudo estar aquí, pero que estaría de testigo, pregúntenle cuando lo vean, tuvo un encuentro con uno de estos hechos fantásticos cuando lo entrevistamos en el programa Contraseñas, Mónica Lavín y yo, del Canal 22. Y hablamos en esa ocasión de un cuento suyo en el que menciona un cónclave de payasos asesinos y el narrador sostiene que esos sucesos los soportamos y hasta nos divierten porque son irreales. No acababa Chimal de decir esto cuando me llegó a mí, a través del iPhone, la noticia de una banda de payasos asesinos en México que acababa de nacer. Al terminar el programa, le mandé esta noticia desde el teléfono a Chimal y nos miramos asombradísimos. Por eso a mí no me da miedo que haya una banda de payasos asesinos. A mí lo que me da miedo es que Chimal escriba. Todos sabemos que algunos de los monstruos son alegorías del alma humana y del mundo natural. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho o pensado que en cierto momento del día a nuestro doctor Jekyll le salió su Mr. Hyde? ¿O bien cuántos tras una noche de sueños intranquilos no hemos amanecido convertidos en cucaracha y lo único en lo que pensamos es en llegar a tiempo al trabajo? Vi un documental de George Harrison recientemente. Cuando probó el LCD dijo que era como haber sido Alicia y estar en el país de las maravillas. El hombre real tuvo que valerse de la alegoría para poder explicar lo fantástico, para explicar su fascinación por entrar en eso otro, por caer en el abismo en que cayó Alicia donde el significado se pierde literalmente por culpa de los fonemas. Are these bats, rats, caps, hats, etc. Lewis Carroll tuvo que objetivar la angustia por un tiempo determinado para reunir eso que reúne lo fantástico, el horror y el deseo. De los monstruos que existen se dice que hay algunos que no cambian, como el fantasma, el autómata, animales que afectan nuestras facultades y hasta muertos vivos que se han vuelto a poner de moda, por cierto. Nacho tenía pollos decapitados que seguían vivos, la balada del pollo sin cabeza, por ejemplo, muñecas parlantes, las furias de Menlo Park, escalopendras y criaturas del nuevo mundo y un montón de engendros, entre ellos varios nazis terroríficos. Por eso le gustaba explorar el mal, no sólo por su dimensión ética y por ser emblema de nuestro tiempo, sino porque de todo lo improbable, el mal es lo más real. Los autores de lo fantástico pueden escribir siguiendo dos direcciones, hacia la repulsión o hacia el deseo, y hay quienes buscan una solución, así sea desesperanzada, como el asesinato del monstruo en Mary Shelley, en Frankenstein. Ese final, propio del romanticismo, funciona como epifanía. En los cuentos de Nacho Padilla, no hay epifanía posible, porque sin un significado último, absoluto, lo único que queda como certeza es lo inquietante. Son sus monstruos. Nacho habla más de la insurrección que de la resurrección de los muertos. Y sus historias no se resuelven en esto o lo otro, como creo que le sucedió con la historia de su vida. Sus cuentos son, en última instancia, la prueba fehaciente de la ansiedad por aquello que no se puede pensar como una unidad o una certeza. Pues la máxima fantasía de lo fantástico es el dualismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Rosa. Quisiera ceder la palabra a Adriana Díaz Enciso para que nos platique un poquito acerca de los vínculos que tiene la obra de Ignacio Padilla con los territorios fantásticos. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, muy sorprendida porque no estaba en los planes cuando venía en el avión. Y sí, creo que Nacho se le ocurrió reunirnos hoy aquí. Me da mucho, mucho gusto estar con ustedes. Yo voy a hablar un poco de la literatura fantástica en general y terminar un poco con relación a Nacho. Y también escribí un texto. En años recientes se le ha empezado a abrir la puerta del prestigio de las letras a lo que hasta hace poco era considerado como una especie de hermana pobre de la literatura. Me refiero a la literatura fantástica. Los que nos interesamos como autores o lectores en el tipo de textos que suelen agruparse bajo este rubro de fronteras indefinidas, hemos tenido que librar de cuando en cuando ciertas batallas no por triviales menos irritantes. Sin embargo, no podemos culpar del todo al esnovismo, incomprensión o estatus quo. El término literatura fantástica es problemático, se presta confusión y a veces es sinónimo de una avalancha de aberraciones que no son sino producto de un mercado safio. Conviene entonces recordar que los géneros son poco más que etiquetas que nos ayudan a acomodar los libros en los estantes pero que el ejercicio de la lectura y por supuesto de la escritura es siempre algo mucho más interesante. Como verán, desconfío de las clasificaciones. A menudo se cita al crítico, historiador y filósofo Svetlán Todorov que Rosa acaba de mencionar como referencia obligada en la maraña de lo fantástico, merced a su introducción a la literatura fantástica, obra que es en sí misma, en mi opinión, un laberinto de contradicciones, en que Todorov desmenuza los intentos de clasificación de la literatura fantástica de otros críticos para explicar por qué no son válidos, enredando al lector en un discurso que constantemente se muerde la cola. El libro de Todorov propone diversas definiciones, clasificaciones y subclasificaciones de la literatura fantástica, así como las supuestas condiciones para su existencia. Su división del género entre lo extraño puro, lo fantástico extraño, lo fantástico maravilloso y lo maravilloso puro, ahora canónica, es más bien ociosa, dada la arbitrariedad de su propio método que no conduce a conclusiones manifiestas. El libro de Todorov puede leerse por momentos como un tratado literario desde la locura, o más tristemente, como prueba de los excesos de la crítica literaria, cuando deviene en un pasatiempo autorreferencial ultimadamente estéril. Lo ocioso y lo estéril en este tipo de clasificaciones radica, a mi modo de ver, en que nos quitan toda gana de escribir o de leer incluso literatura fantástica o de cualquier otro tipo. Las disecciones matan. Es aconsejable, entonces, para quienes quieran incursionar en lo fantástico, no amedrentarse frente a la confusión, hacer a un lado los abundantes esquemas teóricos, así como los modelos que pululan en el mercado y preguntarse por qué me interesa este tipo de literatura. Por mi parte, creo que una respuesta válida es que a veces el universo de lo visible, lo tangible, lo explicable, no nos basta. En el horror sobrenatural en la literatura, publicado por primera vez en 1927, el estadounidense H.P. Lovecraft deja a un lado la disección del laboratorio y la especulación en favor de su pasión por los textos que analiza y por un género cuyos enemigos son el materialismo sofisticado, la intención didáctica o la banalidad de la vida cotidiana con el embotamiento de la imaginación que a menudo le aqueja, identifican el estremecimiento provocado por lo sobrenatural que le interesa más que lo meramente fantástico, un elemento paralelo a los sentimientos religiosos, es decir, identifica lo inefable, lo que no puede explicarse con palabras. Según él, la relación con lo desconocido desde la más primitiva humanidad nos hizo concebir la noción de un mundo irreal o sobrenatural cuya fascinación se aúna a un sentido de temor y del mal y a una irresistible atracción por lo maravilloso, a partir de los cuales nace una literatura de lo que él llama terror cósmico. Si bien Lovecraft, probablemente debido a su propio temperamento, enfatiza el sentido de horror cósmico frente a lo desconocido, como lector sensible reconoce en la atmósfera de un texto el verdadero factor que define lo sobrenatural en la literatura. Para él, ese horror cósmico se expresa como un sentido de miedo y del mal. Si bien miedo luminoso no es la traducción más fiel de esto, que es como se han traducido estos términos en la obra de Lovecraft en español, no es tampoco necesariamente desafortunada, pues nos permite asomarnos a ese sentido inasible de extrañeza y sobrecogimiento que Lovecraft, siempre torturado por la identidad multiforme de lo maligno, describe con tanta exactitud. Lo luminoso es en esencia la manifestación de poderes o seres mágicos o relacionados con lo religioso que apuntan todos a una misma experiencia de lo inefable. La lectura intuitiva y sensible de Lovecraft de los clásicos del género fantástico pone énfasis en ese hilo común, anterior en su origen a la historia moderna de la literatura y por lo tanto tiene alcances mucho más fructíferos que los muchos intentos de clasificación que le han seguido. Esto puede apreciarse en el apéndice de su libro canónico titulado, el apéndice titulado Notas sobre el arte de escribir cuentos fantásticos y que inicia con las siguientes palabras. La razón por la cual escribo cuentos fantásticos es porque me producen una satisfacción personal y me acercan a la vaga escurridiza fragmentaria sensación de lo maravilloso de lo bello y de las visiones que me llenan con ciertas perspectivas escenas, arquitecturas, paisajes, atmósfera, ideas, ocurrencias e imágenes. Uno de mis anhelos más fuertes es el de lograr la suspensión o violación momentánea de las irritantes limitaciones del tiempo, del espacio y de las leyes naturales que nos rigen y frustran nuestros deseos de indagar en las infinitas regiones del cosmos que por ahora se hallan más allá de nuestro alcance. Lovecraft no habla nada más de misterio sino también de belleza y de la extraña realidad de lo irreal. Creo que los términos de la frase pueden invertirse sin perjuicio acercándonos a la extraña irrealidad de lo real. Esa, a mi juicio, es la materia prima de la literatura que llamamos fantástica. Sin duda es uno de los elementos a los que obedece mi propio interés en la misma como lo digo en la introducción a mi antología y traducción de narrativa británica fantástica Sombra del Árbol de la Noche perdonen si me cito yo leía porque me gustaba escaparme a otros lugares y que me contaran historias las de terror y fantasmas me despertaban junto con el miedo un placer extraño y complejo parecido a la melancolía. No solo me provocaban estremecimientos y pesadillas me mostraron también una forma muy particular de belleza me enseñaron que en las zonas crepusculares del alma humana ahí donde se mecen las cosas inasibles e innombrables donde se difuminan las fronteras entre lo real y lo imaginado el bien y el mal la oscuridad y la luz la vida y la muerte hay un caudal inagotable de belleza una facultad distinta para mirar el mundo abierta a los sustratos subyacentes a nuestra realidad aparente es decir mi inclinación por este tipo de literatura es una fascinación por el elemento luminoso de la realidad como afirmo en este texto la definición más efectiva por amplia y por ambigua del género que nos ocupa fue acuñada en inglés y resulta más bien intraducible weird fiction retomando el concepto de la narrativa weird analizada a profundidad por Lovecraft y que es por supuesto el que aglutina los textos publicados por la legendaria revista Weird Tales la palabra inglesa weird que se ha traducido al español con relación al tema que nos ocupa como fantástico espectral macabro mágico o sobrenatural y un montón de combinaciones de estos términos quiere decir raro extraño peculiar misterioso extravagante o incluso increíble aunque en realidad no existe ningún vocablo en español que podamos considerar su traducción exacta el crítico traductor y compilador español Rafael Llopis habla con frecuencia del elemento luminoso en este tipo de literatura particularmente en lo que toca Lovecraft y nos sentimos tentados a considerar este término que nos remite a un poder invisible y misterioso como otra más de las traducciones de weird es la misma amplitud de significados de esta palabra la que la vuelve ideal para definir una literatura que no se limita a los fantasmas o las entidades monstruosas que puede extraer sus tramas de los entornos más variados y cuyo único verdadero hilo común es quizás su extrañeza en algo estoy parcialmente de acuerdo con Todorov para Lovecraft el miedo o la extrañeza son los elementos que definen el relato fantástico Todorov dice y con razón que estos no son necesariamente los únicos parámetros del género no toda la literatura fantástica provoca la emoción del miedo pero extrañeza creo que sí aún en aquellos relatos en que los personajes no se sorprenden ante lo maravilloso a donde quiero llegar con esto es a la proposición de que eso que hemos venido llamando luminoso eso que nos atrae en la literatura fantástica no es necesariamente sobrenatural que tal que fuera por el contrario al menos en algunos casos una poderosa irrupción de la realidad en nuestra percepción a lo que me refiero es que para escribir un texto animado por una verdad literaria del género que sea y aún si lo que nos interesa es escribir un relato fantástico o leerlo antes que técnicas para nombrar lo sobrenatural o cualquier otra cosa lo que hace falta es una disposición a la imposibilidad nombrar lo inefable escribir lo invisible aquello que no percibimos de la misma forma que el devenir de nuestra existencia más mundana y es por esto que al curso que estoy enseñando actualmente en Central de Escritura le he llamado precisamente escribir lo invisible dicha disposición implica apertura y una atención suprema precisamente a nuestras formas de percepción en mi experiencia como autor y como lectora lo que revela ese ejercicio de atención que requiere tiempo calma y paciencia es la simple presencia de la realidad que no tiene nada de sobrenatural todo lo contrario la realidad es lo que es y es esa mirada esa apertura a lo inefable lo invisible lo que en mi opinión vuelve convincentes las mejores obras de lo que llamamos literatura fantástica con esto no quiero decir que la trama sea irrelevante ni que una buena historia cuyo tema es decididamente lo sobrenatural no sea fascinante sino que el artificio condición inevitable en cualquier forma de arte solo llega a buen puerto si tiene como fundamento un auténtico ejercicio de imaginación y la imaginación como bien sabemos y lo han dicho ya muchos autores no es la fantasía sino la forma creativa en que nos relacionamos con la realidad ya se habrán dado cuenta de que tengo un desacuerdo personal con el tratado de Todorov sobre literatura fantástica y con su método no creo que él haya llegado a ningún verdadero hallazgo pero tiene la virtud de dirigir nuestra atención hacia autores que sí lo hicieron como el mismo Lovecraft o el escritor surrealista Pierre Maville a quien cita de El espejo de lo maravilloso más allá del esparcimiento del esparcimiento perdón de la curiosidad de todas las emociones que brindan los relatos los cuentos y las leyendas más allá de la necesidad de distraerse de olvidar de procurarse sensaciones agradables y aterradoras la finalidad real del viaje maravilloso es y ya estamos en condiciones de comprenderlo la exploración más total de la realidad universal aquí estamos ya hablando de algo mucho más interesante que simples géneros literarios que la mayor de las veces no hacen sino estorbar sugiero entonces que al hablar de literatura fantástica concentremos nuestra atención en la universalidad de lo inefable así como en su condición de realidad antes que en la mera clasificación de un texto todos los autores que se han ocupado de la teoría de lo fantástico reconocen sus orígenes en el mito las leyendas fundacionales la indagación filosófica así como su similitud con elementos de la experiencia religiosa de nuevo lo que subyace al género es el impulso de nombrar lo desconocido lo impronunciable y volverlo inteligible y aquí concluyó con la aventura de Ignacio Padilla creo que nombrar lo desconocido lo impronunciable y volverlo inteligible era una parte importante de la aventura literaria y por lo tanto existencial de Ignacio Padilla durante los años que nos tocó coincidir en Londres cuando él era agregado cultural tuvimos varias conversaciones sobre nuestras afinidades en cuanto a autores y lecturas casi siempre alejados de lo que algunos llaman realismo cosa que por otro lado ni siquiera existe esta mañana antes de venir aquí estuve leyendo algunos de los cuentos de Nacho incluidos en el libro Las fauces del abismo de 2014 que no conocía podríamos decir que estos constituyen un diálogo con Borges al dar fe con minucioso detalle de seres y lugares imaginarios hábilmente entretejidos con otros que aparecen en los libros de historia y en los mapas hay por supuesto un goce lúdico en este ejercicio pero eso no quiere decir que su aventura literaria fuera un capricho yo creo que a Nacho le traía la posibilidad de transfigurar la realidad a través de la palabra que es una forma de decir a través del pensamiento la imaginación y la conciencia y esto a su vez es una forma de decir por medio de esa condición extrañísima que es la de ser humano su oficio entonces era también el de nombrar la realidad una más recóndita que la que anuncian perezosamente nuestros sentidos en el tránsito a menudo sonámbulo por lo que llamamos la vida cotidiana pero realidad al fin yo le agradezco mucho por ejemplo que esta mañana me haya regalado la visión de unas arañas perturbadoras cuya picadura induce el olvido o el avasallamiento de la memoria arañas melancólicas con rostro de mujer o desfinge que imaginé incluso hermosas a su manera estos bichos en apariencia fantásticos encierran una verdad una verdad literaria que es decir humana y una verdad así ni que decirlo escapa toda clasificación muchas gracias muchísimas gracias querida Adriana y me encanta que en el fondo Universo de Letras haya preparado pues toda una presentación con fotografías de Ignacio donde está presente su sonrisa avasallante enorme el hombre querida Ana García Bergua te quiero ceder la palabra para que nos platiques un poco acerca de tu contacto con estos mundos muchas gracias yo estoy muy contenta la verdad tampoco no me esperaba estar aquí y pues es un privilegio recordar a Nacho y los textos tanto de Rosa como de Adriana que pues son pues son muy inquietantes la literatura fantástica tiene algo de inquietante siempre es como el como si la realidad tuviera un latido que solo ciertos escritores a veces pueden percibir o percibir percibimos a ratos y y ese latido un poco subterráneo bueno pues lo que decía Adriana es hace una literatura inclasificable es la literatura y lo real pues pocas veces es lo real por eso está muy bien el realismo el realismo es una fabulación es una ficción y es otra manera de literatura fantástica yo pues seré más un poco breve traje un bueno no tan breve traje un texto que si tiene alguna virtud es que lo leí junto a Nacho el cuando cuando le hicimos pues es una suerte de de homenaje que se hace en Bellas Artes un ciclo que se llama protagonistas de la literatura mexicana y conforme pues pues la gente va avanzando en la carrera pues pues aparecen como protagonistas y esta lectura en la que Nacho era el protagonista pues varios fuimos ahí varios amigos y colegas a homenajearlo y y pues dos semanas después fue cuando cuando lo perdimos entonces pues bueno para mí ha sido un poco pues muy triste muy doloroso pues tener pues tener que pasar los los verbos de este texto al pasado cambiarlos al pasado pero pero bueno creo que también es una manera de recordarlo y de y de estar con él así como lo estuvimos pues ahora sí que hombro con hombro ese día en Bellas Artes conocí a Ignacio Padilla en Veracruz en el año de 1992 fecha que ya se siente bastante lejana a estas alturas formábamos parte de la tercera generación que recibía la beca para jóvenes creadores que el FONCA sigue otorgando en nuestros días venturosamente y representan para quienes la gozan no sólo de un apoyo para dar los primeros pasos en cualquiera de las artes sino también un espacio para conocer a sus pares a sus hermanos de pinceles o de letras en nuestro caso que para mí fue eso fue lo más importante más allá de los consejos sabios de Silvia Molina que le aprecio fue conocer a nuestros pares a los que nos vamos a acompañar en este camino en ese encuentro en el que cada grupo de los que pertenecíamos a las distintas disciplinas tallereábamos nuestras obras con tutores exigentes ese año nuestra guía era Silvia Molina atenta detallista cuestionadora y entre nuestros compañeros se encontraban los admirados Rosa Beltrán y Roberto Ranzo y Nacho Helguera escuché al muy joven Nacho Padilla más joven de lo que siempre fue joven Nacho leer el borrador de su primera novela la catedral de los ahogados y me maravilló la naturalidad con que su escritura asumía la tradición del relato fantástico y de aventuras teñido como lo estaban muchas de nuestras primeras obras por la influencia inevitable de García Márquez y el realismo mágico y su capacidad para llevarla adelante sin miedo ni complejos como quien se asume continuador de una larga historia común y sabe que no le resta más que ocupar su lugar ha pasado ya bastante agua bajo el puente como dicen y a lo largo de este tiempo el aliento y la ambición narrativa que me impresionó en aquellos años más o menos juveniles creó una obra sólida y original en la narrativa mexicana sustentada en las mejores razones que desde hace siglos desde la Iliada y el Quijote y Melville y Stevenson y Borges y García Márquez tenemos los seres humanos para escribir y leer novelas descubrir aventurarnos por mundos fantásticos y ajenos maravillarnos por las pequeñas y enormes realidades por el mundo de lo imaginario y el prodigio de poderlo contar montado en esta corriente que a mi modo de ver es de la prosa la más pura la más noble y la más difícil de todas Ignacio Padilla no sólo escribió muchos libros entre novelas cuentos y ensayos que indagan en la fantasía la política el alma humana y los objetos cotidianos soy admiradora de su libro de ensayos reunidos en la vida íntima de los encendedores es necesario decir por la profusión de ellos que ganó muchos premios también ocupó tremendos cargos llenos de honores y además fue su vida como una especie de relato fantástico de todo lo que puede lograr un escritor entregado no por la ambición sino por el amor a las letras y también con sus amigos Volpi, Palou, Ross, Errasti, Chávez, Castañeda formó un grupo que en sí mismo era otra obra literaria una serie de libros que como cajas chinas fueron formando un gran libro que se llamó El Crack El Crack como su nombre daría a pensar no solo hizo bastante ruido en el medio literario mexicano sino que todavía a estas alturas sigue dando pie a iradas discusiones lo cual independientemente de razones y sin razones es siempre síntoma de gran salud y sé que de ese grupo Nacho Padilla fue el más querido y admirado por su afán puro e inagotable de hacer ante todo literatura la figura del joven escritor Nacho Padilla nunca fue la del intelectual sumergido en las grandes preguntas de su tiempo sino en la de quien sabe que a fin de cuentas las respuestas se encuentran en el hombre mismo y en su larga historia en ese sentido Nacho era más un Alfonso Reyes que un Octavio Paz un ejemplo de la imaginación de Nacho se encuentra en su muy premiada novela Anfitrión esta novela juega con un tema arquetípico del género fantástico el del doble a partir de un supuesto proyecto de los nazis inspirados en el mito del personaje del mismo nombre cuya forma adopta Zeus para acostarse con su mujer Alcmena mientras este va a hacer la guerra Nacho se puso a buscar entonces en esa novela los oficios contemporáneos en los que nos duplicamos el que se duplicaba yo no sé a qué horas hacía todo lo que hacía y encontró unos maravillosos doble de cine negro o escritor fantasma y falsificador de arte en los tres casos el que lo ejecuta sacrifica su identidad en aras de la del actor escritor o pintor que firma la obra serían trabajos para Mr. Hyde con todo y sus tremendas tentaciones de estrangular al doctor Jekyll que recibe los aplausos por el trabajo entonces toda duplicación tiene algo de abominable y yo creo que Nacho pues creía bueno lo tomó muy en serio a la hora de escribir anfitrión y hizo una obra pues realmente extraordinaria para la releí hace poco y el tono la habilidad para sostener ese tono que es muy difícil y ese mundo que tenía tan rico me impresionó mucho creo que que hizo pues que hizo cosas muy grandes yo desde que lo conocí me la pasé admirada de ver a Nacho hacer tantas cosas ese empeño caudaloso que se materializaba en una obra vasta variadísima y muy celebrada y continúo preguntándome a estas alturas de dónde sacó la energía para lograrlas todas tan bien a lo que por épocas me he respondido que quizá Nacho quizá tenía muchos dobles como en anfitrión aunque por supuesto que no eran nazis como sus personajes o bien que Nacho a lo mejor fue un sherpa o un dragón que logró ingresar a la gruta del Toscano que es otra de sus novelas y conocer los círculos del infierno de Dante porque su curiosidad no tenía límites y ningún libro grande de la literatura se le hacía demasiado grande y de todos estos mundos siempre me daba la impresión de que Nacho regresaría con noticias o que en cualquier café en el que nos nos encontremos distraídos fumando un cigarro aparecería Nacho preguntándose por los ya mencionados encendedores o por androides gatos y quimeras que es otro libro de él de todas sus incursiones tanto en lo enorme y lo fantástico como en lo más pequeño y cotidiano Nacho extraía una fuerza como la del Borges más ciego y fantástico gracias a la cual nos concedió el privilegio de su imaginación de vez en cuando como aquella vez en Bellas Artes Nacho y yo coincidíamos en el tiempo y el espacio de la vida o la escritura y entonces él me obsequiaba con generosidad algunos de sus libros el último que disfruté enormemente fue uno del que habló Adriana también que desde el mismo título anuncia su filiación protofantástica y la afición del autor por las quimeras las fauces del abismo pero no trata de dragones ni de fieras sino de animales pequeños tras cuyas fauces habita el misterio desde las tortugas caní cuyo caparazón marcado con una cruz se encontraría en el origen del brillo deslumbrante de los espejos venecianos hasta los terribles lúmenes que devoran la luz pasando por el cumbar la araña la famosa araña que priva a los hombres de la memoria o la refutación a la fealdad de los animales americanos alimentada por el filósofo Billier en estas narraciones Nacho Padilla dio rienda suelta a sus grandes dotes de estilista pues su prosa gustosa del disfraz antiguo cervantino europeo mexicano u oriental dominaba una gran variedad de registros de modo que una parte de lo que nos maravillaba eran las historias fantásticas detrás de estos seres pero la otra era la riqueza con que la sabía contar como ocurre con sus otros libros que ya lo dije son múltiples e inagotables entre narrativa y ensayo creo que después de este libro de cuentos Nacho publicó otro y otro pues así era de prolífico como sus cervantes que bueno que también leí y es maravilloso su ensayo sobre cervantes después nos dejó en una mañana que no se nos olvida yo celebro este encuentro en su honor esta invocación para recordar al querido amigo y hablar de uno de sus géneros preferidos y espero que nos sigamos encontrando siempre en la literatura muchas gracias gracias querida Ana García Bergua un texto que preparó Vicente Quirarte otra persona que conoció muy de cerca a Ignacio yo lo recuerdo cuando preparábamos la primera emisión de este coloquio de literatura fantástica como uno de los principales impulsores de toda esta propuesta Vicente de estar aquí con nosotros habría compartido un texto que preparó sobre él y que voy a leer en este momento un compañero de generación se refirió a Ignacio Padilla como un gran arquitecto pero no solo proyectaba y diseñaba con buen gusto erudición y elegancia sino calculaba las estructuras para llevar a buen término sus obras y que sus textos en sus textos transitar el lector con orgullo de reconocerse en la lengua que llamamos de Cervantes y que Padilla reivindicó doblemente ya era un gran cervantista cuando estaba en vías de convertirse en un inmortal estudioso del autor del Quijote en la existencia académica también se dio el lujo de manifestar su heterodoxia su libro póstumo los demonios de Cervantes nos enseña a leer de otra manera a nuestro artífice mayor llama la atención que sus libros publicados por el Fondo de Cultura Económica no aparezcan en la colección Lengua y Estudios Literarios sino en la serie Letras Mexicanas consagrada a los creadores el ensayo y la narrativa fueron en Ignacio Padilla labores donde manifestó por igual su inteligencia obsesiva su necesidad y su necesidad por examinar todas las aristas de un argumento con justicia Ignacio Padilla se definía a sí mismo como un físico cuántico varios objetos verbales de Padilla soportarán el paso de los años su colección de ficciones titulada Las fauces del abismo fue propuesta para el premio Real Academia Española al lado de novelistas que defendían el poder del género sobre su hermano en apariencia menor aunque era un novelista consumado como lo demuestra anfitrión obra que ya mencionó Ana hace un momento publicada y premiada cuando su autor no llegaba a los 30 años de edad en el cultivo de la historia breve Padilla encontraba su propio su territorio predilecto y su vocación integral en la dedicatoria generosa y espontánea como todas las suyas que me hizo en su libro de relatos los reflejos y la escarcha afirma que es el cuento donde soy más yo al ocupar la cátedra Rosario Castellanos en la Universidad Hebrea de Jerusalén como en su momento lo hicimos la doctora Rosa Beltrán y el de la voz que es Vicente Quirarte Ignacio Padilla dictó unas conferencias sobre Borges que la doctora Ruth Fein calificó de memorables en cada uno de sus actos escriturales Padilla era fiel a la divisa del gran argentino en el sentido de que un gran escritor crea a sus sucesores de tal manera afirma que Nathaniel Hawthorne y Herman Melville son sucesores de Franz Kafka aunque hayan vivido y escrito antes de su tiempo leemos de otra manera la lógica alucinante de los cuentos Wakefield y Bartleby gracias a que la vida es absurda como se encargó de demostrarlo el autor en La Metamorfosis se llamaba a sí mismo Nacho Padilla no porque pretendía restarle sonoridad a su nombre Ignacio sino porque Nacho era el modo fácil y amable como él se ofrecía a los demás era dulce cortés y valiente Nacho nunca se mostraba nunca mostraba las adversidades de la vida que seguramente enfrentó Vicente Leñero su compañero de travesura en la Academia Mexicana de la Lengua y con el cual fumaba la hora del recreo afirmó que él era un brillante ejemplo de esa narrativa empeñada en someter el qué de la historia a un exigente cómo Padilla tocó todas las notas y lo hizo bien pero como es de literatura fantástica de lo que hablamos en este coloquio debemos decir que su reivindicación del género fantástico alcanza notas mayores en su libro de relatos Las fauces del abismo del cual se sentía profundamente orgulloso dentro de la tradición de los bestiarios históricos Padilla encontraba que los animales creados por la imaginación son seres que reflejan obsesiones de la humanidad idea que desarrolló en su tratado sobre el miedo y lo terrible titulado El legado de los monstruos entre sus últimos trabajos se cuenta en su traducción del libro El papel donde su autor traza una biografía de este guerrero invencible que ha transmitido la escritura a lo largo de más de 500 años esa blancura viva en la cual han transitado animales prodigiosos imperios efímeros cielos eternos otro de sus trabajos fue la traducción en colaboración con su fiel compañera de viaje Icnic Iruegas de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll imagino a Ignacio gozando doblemente cada frase de ese libro inagotable convenciendo a los lectores de este nuevo siglo que su autor concibió una de las mejores defensas del reino de la fantasía según la feliz utopía de Mijael Ende prestidigitador de la palabra artífice de la lengua impecable constructor de ficciones que en su verosimilitud y en su exigencia verbal hallaba la verdad más absoluta Ignacio fue uno de los más altos hechiceros verbales de la tribu cada vez que llegó al cruce de insurgentes y olivo lo recuerdo entrando en el café la parroquia donde llegaba invariablemente una hora antes del inicio de la sesión de trabajo en la comisión de consultas de la Academia Mexicana de la Lengua donde era uno de los más entusiastas y propositivos trabajadores aunque sus palabras quedan entre nosotros quisiéramos que su magia hiciera feliz realidad de la ficción concebida por Edgar Allan Poe en el extraño caso del señor Valdemar y Nacho Padilla estuviera con nosotros un ratito más que llegara hasta nosotros con su sonrisa fácil y por eso avasallante con su palabra exigente que se volvía accesible con la verdadera cortesía del ser de gran talento premiado múltiples veces por su trabajo premiado por la vida Ignacio Padilla nos premia de manera cotidiana y eterna leerlo es comprender como él siempre quiso que quienes leen el pensamiento mágico como una perversión de la lógica harán bien en juzgar de excéntrico el punto de partida de mis reflexiones celebremos y admiremos su lealtad a la magia y sus tangibles invencibles poderes eso fue lo que Vicente nos dejó para esta ocasión y la presentación que acabamos de ver amigas donde no me puedo sentir menos que conmovido al recordar su amabilidad su expresión sincera pura ¿hay alguna anécdota ya acercándonos a la recta final de esta celebración alguna anécdota personal que ustedes se queden en su corazón sobre el contacto que tuvieron con Nacho durante sus 47 años de vida? querida Rosa te pido que comiences pues es que no es una son muchas un amigo al que frecuentas trae siempre una historia debajo del brazo y Nacho era especialista en eso yo me acuerdo por ejemplo que en la field de Guadalajara donde nos encontrábamos cada año no nos encontrábamos dentro del recinto de la feria yo iba por agua al 7-11 que está a la vuelta como a las 7 de la mañana porque bueno los hoteles de la field tienen la característica a lo mejor ustedes lo saben de que no se puede abrir las ventanas es este nuevo concepto de hotel al que llaman inteligente no sé a quién se le ocurrió inventar esto pero uno está respirando todo el tiempo a través de la calefacción el aire reciclado se reseca mucho todo hay una sensación de agobio nos falta agua empezamos a fantasear al platicar Nacho y yo sobre el hecho de que a lo mejor estábamos respirando lo mismo que había respirado Salman Rush y que estaba hospedado arriba de nosotros en fin entonces nos veíamos en el 7-11 y yo iba por mi botella de agua y Nacho llevaba un cuaderno siempre escribía a mano a lo mejor se acuerdan ustedes también de que todo esa obra portentosa que ahora publicada hace montones antes estuvo en cuadernos con una letra pequeñita pequeñita y llena de ganchos y de en fin parecía muy barroca de señales de flechas como un lenguaje cifrado y siempre estaba investigando sobre asuntos varios como dijo Ana y extraordinarios sobre cierto especimen sobre el que estaba estudiando o una cualidad específica de los pájaros me encantó que citaras lo de los dobles porque nosotros hablamos mucho acerca del negro en la literatura es que es que si realmente supiéramos los nombres de todos aquellos que han tenido este oficio que además tiene un nombre tan peyorativo pero que han escrito muchísimo a nombre de otros y que se han vuelto famosos sobre todo en el área de la autoayuda y superación es famosísimo que quien da la cara es uno o una y quienes escriben estas obras ¿no? ¿cómo dejar de ser pobre sin ser profesor de la UNAM? los siete pasos para el éxito inmediato todas estas obras que ya conocemos las escribe alguien que nunca va a ser conocido y también nos preguntábamos bueno qué rara afición aparte del dinero que les pagan que tampoco es tanto qué tanta afición hay detrás de estos oficios que implican ser el doble de otro la vida misma de Nacho para mí es un enigma está llena de dobles que son el mismo en todos los casos sus raras perversiones esta de ir a la academia con tanto gusto era el más entusiasta de todos uno de los más jóvenes porque ya Vicente me hizo notar que no que Alejandro Gigache es el más joven de todos y esperaba así como un alumno muy bien portado y muy relamido y muy bien vestido su turno para participar oprimía un botón porque así es como se hace en la academia entonces te ceden la palabra y ya le decían don Ignacio tiene usted la palabra y se moría de ganas de participar con los nuevos vocablos que había ido reuniendo la semana anterior siempre estaba juntando nuevas palabras para proponerlas en la academia y él que defendía tanto el español y que conocía tan bien a Cervantes siempre me dijo Rose esto para mí es un enigma era una contradicción extraña pero en fin las anécdotas sobre Nacho son muchas en efecto siempre estaba sonriente y tenía una frase que yo suscribo en mi vida que me parece extraordinaria cuando yo le decía pero porque siempre estás así parece que siempre estás de buenas y siempre estás dispuesto a participar en todo porque ya saben que estaba en la Ibero pero además en la literatura infantil y juvenil y además en la academia y con nosotros etcétera y entonces me dijo Rose es que yo pienso que la presencia de ánimo es un deber y yo creo que sí que hay un deber del espíritu que es tener presencia de ánimo cuando uno está con los demás esas son algunas de las anécdotas que yo recuerdo me encanta gracias querida mía muchísimas gracias Adriana y Ana la misma pregunta ¿hay alguna anécdota que quieran compartir con nosotros ya para finalizar la actividad? más que una anécdota en particular es un poco parecido a lo que está contando Rosa era como la la alegría de Nacho y el entusiasmo y yo después de compartir la beca de jóvenes creadores pasaron años en que no lo trataba tanto porque luego yo me fui a vivir a Londres hasta que él fue de agregado cultural y yo creo que una de las perversiones que menciona Rosa otra podría considerarse que estuviera siempre de tan buen humor en la Embajada de México en Londres que es un lugar horrible pero creo que estaba de tan buen humor porque siempre traía la literatura adentro yo algunas veces lo llegué a visitar y llegaba a su oficina pues que es bueno la Embajada y él siempre estaba contento siempre estaba contento y hablábamos pues de literatura ¿sí? y a veces nos veíamos después de la Embajada para hablar pues de literatura pero él siempre estaba contento de buen humor y recuerdo como muy entrañablemente yo estaba entonces escribiendo mi novela que ha sido como mi proyecto literario más complicado la novela inspirada en los poemas proféticos de William Blake que todavía anda buscando editor por ahí y recuerdo el interés de Nacho por esa novela y una curiosidad porque era yo me metí en muchas complejidades y una curiosidad genuina verdadera como hasta en los más mínimos detalles de lo que yo estaba haciendo con ese libro y creo que eso habla de la curiosidad que tenía por todo todo lo que se escribía por la vida era muy curioso como de una manera entre inocente como un niño pero sumamente brillante también desde el intelecto entonces es pues es un recuerdo muy entrañable y eso pues la sonrisa como estamos diciendo todos aquí pues yo también pues insistir un poco en lo mismo lo recuerdo en una lectura pues en la que todos teníamos nuestro fajo de hojas y eso que mencionaba Rosa que yo tenía al lado a Nacho y Nacho tenía una tarjetita o sea su ponencia su participación no me acuerdo de qué era era una tarjetita con esta letra pequeñita abigarrada pequeñita y y yo dije pues a ver que que como le va a ser no con pues una tarjetita y y de repente salió pues eran sus notas y dio una cátedra completísima tenía una memoria extraordinaria y y me encantó era como si Nacho se desdoblara se desenroscara como dragón fantástico y y le salieran alas y toda clase de cosas ¿no? como que como que tenía una una intensidad muy luminosa y y esto que decía Adriana de que vivía en la vivía en la literatura y siempre llegaba a hablarte de de libros o llegaba a contarte algo de la vida o a tratar las anécdotas cotidianas pero como si fuera literatura y y lo recuerdo cuando Rosa cuando ingresaste a la a la academia que pues fue la ceremonia en bellas artes con el el discurso y todo y Nacho parecía personaje de Chesterton estaba feliz como en un club como una lombriz en un club en una logia en una cosa con sus gestos sus ceremonias que se ve que eso a él era lo que lo que más le gustaba no sé como que vivía como a unos cuantos centímetros de la realidad y eso lo hacía verdaderamente un ser un ser muy muy particular muchísimas gracias querida un aplauso por favor y bueno pues ya prácticamente para terminar yo estoy completamente seguro que desde el mejor lugar donde se encuentre Ignacio sonríe en este momento porque se da cuenta que personas que él quiso y respetó estuvieron aquí presentes para hablar acerca de él como persona y para hablar acerca de su obra que de alguna manera nos recuerda lo que dice Sabines él está ahora en todas partes y estoy completamente seguro que todos ustedes aquí presentes están contribuyendo a ser grande su legado pues no sé si haya preguntas querida Imelda no no tenemos preguntas en este momento vamos a pasar a la lectura dramatizada de Cornelius Max Pinta Macacos que va a estar a cargo de Karina Miranda solamente vamos a hacer un movimiento de de podio para que ella quede al centro los invito a quedarse creo que es una lectura sobre una obra de Ignacio Padilla que todos tendríamos ahorita que compartir juntos y pues nada antes de despedirlos muchísimas gracias muchísimas gracias les pido un aplauso para las tres por favor y bueno pues los invitamos a que mañana regresen y estén aquí con nosotros en las mesas del día de mañana en la lectura dramatizada y por supuesto el próximo viernes muchas gracias a todos muchas gracias gracias gracias